En este vídeo vamos a crear nuestro primer proyecto compresto. Para ello, generaremos un nuevo archivo utilizando ninguna plantilla. En primer lugar, lo que haremos será crearnos una lista de capítulos. A continuación, bajaremos de nivel y rellenaremos cada uno de los capítulos con las distintas partidas. Y posteriormente, generaremos los descompuestos de esas partidas. Para ir rellenando los conceptos, lo haremos desde la ventana de presupuesto. Lo que es importante es ir rellenando el código. El código me permite identificar cualquier concepto dentro de presto. El mismo código hace siempre referencia al mismo concepto. Con lo cual, una vez que yo haya generado una partida, si quiero repetir esa partida en otro capítulo, no tengo nada más que rellenar el código y el resto de datos se actualizarán automáticamente. El código del primer concepto va a ser C01. La codificación depende de dónde estemos trabajando o para quién estemos trabajando, porque cada región, cada zona, cada país tiene una codificación distinta. Aquí en España, por ejemplo, tenemos la codificación de centro del Colegio de Parajadores de Guadalajara, PREOC, la de la Junta de Extremadura, la de la Junta de Andalucía, la EJ de País Vasco, etc. Pero lo lógico sería siempre ajustarnos a una codificación concreta. En nuestro caso, iremos mostrando distintas codificaciones para que os vayáis familiarizando con los distintos códigos de cada una de ellas. Lo normal es que los capítulos empiecen por la letra C en mayúscula o simplemente el número de capítulo. Por lo tanto, nos encontraremos habitualmente C01 o capítulo 01 o simplemente 01. Nuestro primer capítulo va a ser C01. Fijaros que cuando le asigno el código, aparece la naturaleza. La naturaleza es el tipo de concepto con el que estamos trabajando. Si pulso con el botón derecho, puedo ver los distintos tipos de naturaleza. Como estoy en el primer nivel, es decir, justo por debajo del nivel de proyecto, Presco sabe o identifica, mejor dicho, que el concepto que estoy creando es un concepto de tipo capítulo. Luego, iré a la columna de resumen, que es donde voy a poner el título rápido de este capítulo. Será demoliciones y nivelación desolado. Si tengo que modificar el texto, selecciono, pulso F2, exactamente igual que con cualquier otro programa. Si hago doble clic sobre un concepto, entro dentro de ese concepto. Fijaros, el código y resumen aparece en la parte superior, en el encabezado, lo que indica que estoy justo dentro de ese concepto. Si lo vemos desde la pestaña de árbol, vemos como tengo mi proyecto y debajo el capítulo de demoliciones y nivelación que acabo de crear. Si arrastro la ventana del presupuesto a la derecha para hacer un mosaico, puedo subir y bajar o moverme desde la ventana del presupuesto. Ahora que estoy dentro, voy a crear las distintas partidas. Depende de la codificación, las partidas pueden empezar con la letra E, o con la letra O, o con la letra U, normalmente mayúsculas, o simplemente con un código numérico. Por ejemplo, como estamos en el capítulo 01, la primera partida puede ser 01.01. Vamos a hacerlo de esta manera, 01.01. Fijaros que asigna el código de naturaleza partida, botón derecho, partida, porque estoy creando un concepto dentro del capítulo. Si para mí este concepto fuera un subcapítulo, tendría que pulsar con el botón derecho y simplemente cambiarle la naturaleza a capítulo, capítulo y subcapítulo. O al revés, si pusiera por error la naturaleza de capítulo, puedo sustituir la naturaleza muy rápidamente con el botón derecho. Y el concepto va a ser limpieza y retirada de enseres. Iremos añadiendo la lista de capítulos, la lista de partidas, de momento de manera manual. Un poco más adelante veremos cómo lo podemos hacer utilizando la información o de una base de precios o de otro proyecto. Nos vemos.